Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Atayu Lusoi. Una nueva historia de amor de los fans de Atayu Lusoi, amor hipnótico. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el hecho de que Atayu Lusoi, uno de los actores más guapos y éxitosos de Turquía, saliera a la luz con una historia de amor que fascinó a sus fans y al mundo de las revistas, se ha convertido en un tema del que se habla desde hace mucho tiempo. Prepárate para una noticia que profundiza en los detalles y efectos de este amor. Atayu Lusoi, que destaca como uno de los jóvenes talentos de la televisión y el cine turcos, llama la atención no solo por sus dotes interpretativas sino también por su carisma y éxito. Estas características lo convierten en un ícono más que solo un actor. Un amor misterioso que entró en la vida de Atayu Lusoi sacudió el mundo de las revistas. La identidad de la persona con la que sale el actor desde hace un tiempo ha sido motivo de curiosidad para la prensa y sus fans. La historia de amor de la pareja ha causado muchas especulaciones y chismes a lo largo del tiempo. El amor por Atayu Lusoi se caracteriza no solo por la atracción física, sino también por una profunda conexión emocional. La pasión del actor por su pareja se refleja en el brillo de sus ojos y su sonrisa. El efecto de este amor afecta a quienes lo rodean, casi como el hipnotismo. El amor de la pareja parece cautivar no solo en la pantalla sino también detrás de las cámaras. A Atayu Lusoi y su pareja, que se demuestran su amor mutuo en los sets y en momentos especiales, logran mantenerse en la agenda del mundo de las revistas. Se dice que este amor en la vida de Atayu Lusoi también tuvo un impacto positivo en su carrera. Se afirma que el tiempo que el actor pasa con su novia lo inspira y fortalece su concentración en su trabajo. El poderoso efecto del amor se refleja positivamente en su actuación. El amor de la pareja también atrae gran atención en las plataformas de redes sociales. Los fanáticos siguen con gran entusiasmo los momentos románticos y las fotos compartidas entre Atayu Lusoi y su novia. Mensajes llenos de amor y me gusta hacen que las cuentas de redes sociales de la pareja sean un fenómeno. La vida amorosa de Atayu Lusoi atrae gran atención por parte de la prensa. Este interés a veces da lugar a rumores. Sin embargo, aunque la pareja no comparte a menudo su vida privada, demuestran en cada oportunidad lo fuerte que es su amor. Es una cuestión de curiosidad que deparará el futuro en el amor de Atayu Lusoi. Los rumores de matrimonio también están a la orden del día. Los pasos que dará la pareja juntos y sus planes para el futuro son esperados con mucha emoción por sus fans. Este misterioso amor en la vida de Atayu Lusoi hizo que se convirtiera no solo en actor sino también en un ícono del amor. Parece que su relación con su pareja seguirá siendo un tema muy seguido por el mundo de las revistas. El amor de la pareja sigue fascinando no solo a ellos, sino también a sus fans. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós. Adiós.